Gracias. Hola, me llamo Andrea Pimentel. Bienvenidos a Gym In. Vamos a empezar con nuestra sesión de pilates y hoy ponte las pilas que vamos a tener que respirar mucho. Bueno, nos ponemos al principio de la cochoneta y empezamos con los pies separados a anchura de caderas. Relajamos los brazos a lo largo del cuerpo, mirada al frente y empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, repartiendo bien el peso entre los pies, evitando más peso en un lado o en otro. Intentamos también evitar el peso demasiado hacia atrás de los talones o forzando mucho los deditos de los pies delante. Intenta distribuirlo y repartirlo por igual. Bien, una vez hecho eso, posicionamos nuestros hombros en línea con nuestras caderas, brazos relajados y empujamos nuestra barbilla un poquito más hacia atrás, notando que el cuello se hace largo por detrás, a la vez que seguimos elongando coronilla hacia el techo. Bien, con el cuerpo en esta posición, desbloqueamos las rodillas, relajamos los brazos y empezamos con la contracción de nuestro solo pélvico y transverso, recordando esa sensación de elevación de los desfínteres hacia la garganta y tracción del ombligo hacia la garganta y hacia la espalda a la vez. A partir de ahí, respiramos, llevando el aire a las costillas y cuando elongamos, buscamos la fuerza desde la parte baja del abdomen a la vez que seguimos elongando coronilla al techo. Sigue respirando, exhalas, otra vez, exhalamos, elongando el cuello largo, dos veces más y exhalamos. Es la última, exhala, traccionando coronilla. Empezamos a rodar hacia abajo, tomando aire bajo la barbilla, exhalando empieza a redondear toda la columna, articulando todas las vértebras, evitando que los glúteos se empujen demasiado hacia atrás. Llego abajo, libero rodillas, tomando aire, subo, exhalando, buscando la fuerza desde la parte baja del abdomen, realineando la columna, vértebra, vértebra, hombros y por último cabeza. Toma aire bajo la barbilla, exhalando, sigue bajando cabeza, hundiendo tu pecho, tu ombligo, redondeando toda tu columna, dejando las rodillas estiradas hasta que llegues abajo. Llegas abajo, libera rodillas, tomando aire, subes, aguantando pies y gases, trabajando con la parte baja del abdomen y para realinear la columna, vértebra, vértebra. Repetimos, exhalamos. Y la última, exhalamos. Quedo abajo, tomando aire, las rodillas siguen estiradas y exhalamos, subo. A partir de ahí, cojo aire y subo los brazos, exhalo, vuelvo por los lados. Otra vez, inspiro, exhalo, mantén el cuello largo, inspira, exhala, cambia sentido, separa los brazos, tracciona de la coronilla a la vez que baja los brazos. Inspirando, separa, mantén los hombros abajo, exhalando, sigue trabajando tu solo pélvico y transverso. Una más, exhalo, subo los brazos a la altura de los hombros, tomando aire, exhalando, tracciono de coronilla y empujo los hombros atrás. Inspirando, intento tocar adelante, separo escápulas y exhalando, empujo atrás. Inspiro, exhalo. Y la última. Exhalo. Inspiro, vuelvo, posición de espalda ancha, exhalo, bajo los brazos. Inspiro, bajo barbilla, rodamos otra vez abajo, exhalando. Llego abajo, camino adelante con las manos. No despego los talones. Inspiro, despego los talones, me pongo en puntillas, exhalando, bajo manteniendo el cuello largo, hombro lejos de orejas. Inspiro, pongo en puntas, exhalando, bajo. Inspiro, exhalo. La última, inspiras. Exhalas. A partir de ahí, doblas las rodillas tomando aire y exhalando, apoyo en el suelo. En la posición de cuadrupedia, mantengo las manos a la anchura de los hombros y la rodilla en línea con las caderas. A partir de ahí, mantengo el cuello largo, la espalda ancha. Me quedo tomando aire. Exhalando, tracciono coronilla lejos de sacro. Cojo aire y mantengo posición. Exhalando, llevo brazos y piernas contrarios. Me quedo tomando aire. Exhalo, exhalo y vuelvo. Inspira y te quedas. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Mantengo posición. Exhalando, alterno. Inspiro. Exhalo. Inspiramos. Y exhalamos. Inspiras. Exhalas. La última a cada lado. Exhalas. Inspiras. Es la última del otro lado. Y vuelves. Exhala. A partir de ahí, mantén la posición. Apoya los dedos en el suelo. Sigo con los hombros lejos de orejas, la espalda ancha. Cojo aire y mantengo posición. Exhalando, despego las rodillas, manteniendo la columna en neutro. Me quedo arriba tomando aire. Exhalando, vuelvo. Inspiro, mantengo postura. Ollo largo. Exhalo, recojo solo peli y transverso y despego. Mantengo inspirando. Y exhalando, bajo. Otra vez. Inspiras. Exhalas. Te quedas tomando aire. Exhalando, bajas. Es la última. Inspiramos. Exhalamos. Inspiramos. Exhala. Apoya los pies. Vuela, posee en descanso. Inspira, llevando el aire a la espalda. Exhala, incorporo. Nos ponemos de rodilla, dejando la rodilla y los pies separados en altura de caderas. A partir de ahí, vamos a mantener los brazos a la altura de los hombros, manteniendo los hombros lejos de orejas, cuello largo y espalda ancha. Mantengo la tensión en el abdomen y esa tracción constante desde la coronilla al techo. Vamos a hacer la posición de llevar los hombros hacia atrás, sin perder la posición neutra de la columna, sin bascular la pelvis, sin contraer demasiado los glúteos. Mantén la tensión con la fuerza de tu abdomen, sin cambiar la posición de tus hombros tampoco, ¿de acuerdo? Venga, a partir de ahí. Tomamos aire, elongando la coronilla. Y exhalando, empezamos a ir hacia atrás. Y volvemos tomando aire. Al exhalar, vamos atrás. Y volvemos, inspirando. Sigue traccionando en la coronilla. Inspira y regresas. Exhalando, vamos atrás. Inspirando, vuelves. En la última. Y expira y regresas. Exhalando y relajamos. A partir de aquí nos vamos a sentar. Apoyando los pies en el suelo. Dejando los brazos a la altura de los hombros. Tomamos aire manteniendo posición. Recuerda que tienes que estar bien sentado sobre los isquiones y traccionando la coronilla al techo. Exhalando, hacemos media flexión atrás. Quedamos tomando aire. Y exhalando, pasamos directo adelante. Deja la columna redondita, toma aire. Exhalando, sigo con la columna en forma de C y voy atrás. Me quedo inspirando. Exhalo y vuelvo. Inspiras. Exhalas. Sigue manteniendo los hombros lejos de orejas. Exhalas, vas atrás. Desde aquí cojo aire. Y exhalando hago la media flexión atrás. Y me quedo. Doblo más la rodilla y pongo los pies en puntillas. Me quedo tomando aire. Exhalando, subo una pierna y subo la otra. Mantengo la posición, tomo aire. Exhalando, estiro una pierna al techo. Inspirando, doblo. Exhalando, estiro la otra. Inspiro y doblo. Exhalas. Sigue haciendo el ejercicio. Recuerda mantener tus hombros abajo. Y tu mirada al pubis. Inspiras. Exhalas. Inspira, baja. Inspiras. Inspiras, mantienes la posición. Brazos a lo largo del cuerpo. Exhalando. Mantén la tensión más fuerte del abdomen. Ahora toma aire y sube los brazos. Sacando pecho fuera. Exhalando, vuelves. Inspira, sube brazos. Exhalando, vuelves. Inspira y sube. Exhalas. La última. Exhalas. Exhalas. A partir de aquí tomo aire. Exhalas bajo una pierna y bajo la otra. Exhalas. 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 Talones empujando hacia adelante. Coge aire. Exhalas. Y empezamos a rodar hacia abajo. Recuerda la tracción de la coronilla. Báscula a tu pelvis. Y túmbate despacio. A partir de ahí, sube los brazos al techo. Barbilla el pecho. Empezamos a rodar hacia arriba. Exhalas. Y vas adelante. Coluna redonda. Sigue traccionando la coronilla. Tomas aire. Y exhalando, mantén la columna en forma de C y retrocedes. Hasta apoyar la columna vértebra a vértebra. Vuelves al techo con los brazos de la barbilla al pecho. Y exhalando, empezamos a flexionar. Vas lejos adelante. Coge aire. Exhalas. Otra vez. En la última, inspiras. Exhalas. Sigue tirando del pubis a la nariz. Bajando vértebra a vértebra. A partir de aquí, llevo los brazos al techo. Tomando aire. Exhalando. Doblo una. Doblo otra. Mantén los pies a la anchura de tus caderas. Mantén el cuello largo y la espalda ancha. Tomamos aire, manteniendo la posición. Cuello largo. Empezamos a enrollar la pelvis hacia atrás. Expulsando el aire. Despego los glúteos. Vértebra a vértebra. Voy arriba. Me quedo arriba tomando aire. Exhalando. Dejo el pubis en el techo. Bajo la columna despacio. Manteniendo la rodilla a la anchura de la cadera. Inspiras. Exhalas. Arriba tomas aire. Y exhalando. Vuelves. Y expira. Mantén neutro. Exhalando. Báscula pelvis. Arriba. Inspiramos. Exhalando. Regresamos. Es la última. Inspiras. Exhalando. Báscula. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Coge aire. Exhala. Te pones en puntilla. Inspira. Y vuelves a bajar el talón. Exhalando puntilla con el otro pie. Y vuelvo apoyando el talón. Echa el aire fuera y pongo en puntilla con el otro. Y vuelvo tomando aire. Exhalo. Despego el otro. Y vuelvo tomando aire. Ahora exhalo y subo las dos puntillas a la vez que llevo los brazos por encima de la cabeza. Y vuelvo tomando aire. Otra vez. Y la última. Inspiras. Te quedas ahí. Exhalando. Vuelve. Vértebra. Vértebra. Apoya los brazos en el suelo en forma de V. Manteniendo siempre altura delante del pecho y los hombros lejos de orejas. A partir de ahí mantengo la posición de otra en la columna. Tomo aire sobre una pierna y exhalando sobre la otra. Me quedo tomando aire. Expando costillas. Exhalando. Talón derecho toca suelo. Arriba tomo aire. Exhalo y voy con el otro. Arriba. Inspiro. Exhalando. Inspiro. Arriba. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Sigue haciendo el ejercicio recordando que no debes despegar la parte baja de tu colina del suelo. Y que debes mantener el abdomen fuerte cuando bajas la pierna. Inspiro arriba. Exhalo. 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 Vuelvo arriba tomando aire y exhalando bajo una pierna y bajo la otra. Bien. Estiro una pierna por el suelo y bajo la otra doblada. Vamos a hacer las patadas. Recordando que cuando subes la pierna debes evitar que la cadera se despegue del suelo. Vas a llevar la pierna hasta donde tú puedas mantener la posición neutra de tu columna. Es decir, que mantienes un pequeño espacio entre la parte posterior de tu cintura y el suelo. Ni lo exageras ni lo pegas demasiado al suelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí empezaremos con una de las piernas estiradas y la otra doblada con el pie apoyado en el suelo. Mantén la tensión en el centro. Mantén la tracción de la coronilla lejos del dedo gordo de la pierna estirada. Y empezamos tomando aire. Y exhalando subo la pierna. Inspiro bajo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Pues seguimos haciendo el ejercicio con más energía. ¿Vale? Y doblamos la rodilla, cambiamos de pierna. Empezamos con la pierna contraria. Otra vez mantenemos la tensión del centro. La posición neutra en la columna. La tracción de la coronilla lejos del dedo gordo del pie. ¿Bien? Y a partir de ahí tomo aire. Pongo costillas. Y exhalando subo. Inspiro. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Con más energía. La última. Exhalo. Exhalo. Debra. Exhalo. Bien, pues en esa posición nos vamos a tumbar, manteniendo la frente en contacto con el suelo y manteniendo los pies apoyados en el suelo. Las manos de momento van a la altura de las orejas y los codos ligeramente por debajo de los hombros. Evite encoger los brazos demasiado cerca del cuerpo o estar demasiado separados. Mantén la posición intermedia, tu cuello largo, tu espalda. Bien, a partir de ahí los pies van a quedar pegados al suelo y vamos a empezar con el ejercicio elevando primero solo la parte alta de la espalda y proseguiremos elevando también la parte más baja. No voy a cargar nunca la zona baja de la columna. Tengo que mantener el abdomen fuerte en esa posición y hacer también una atracción con los glúteos empujándolos hacia el suelo. Siempre la sensación va a ser de elongación, de atracción de la coronilla. En ningún momento voy a pensar en crecer al techo tirando la barbilla hacia afuera, ¿de acuerdo? Bueno, pues posicionamos ahí los brazos. Si luego a la hora de subir notas que no consigues terminar de estirar los codos porque te molesta la columna y no consigues contraer más fuerte el abdomen, puedes empezar el ejercicio con los brazos un poco más hacia adelante también. Bien, bueno, pues a partir de aquí empezamos con los hombros lejos de orejas, el cuello largo y la espalda ancha. Traccionamos de la coronilla lejos de los pies y mantenemos las piernas un poco más juntitas. Solo pelco y transverso recogido. Tomamos aire llevando el aire a la espalda. Y al exhalar empezamos traccionando de la coronilla y empujando el suelo con el antebrazo. Y progresaremos empujando el suelo también con las manos. Me quedo tomando aire manteniendo los hombros lejos de orejas. Y al exhalar controlo la bajada tirando de los codos hacia la cintura y bajo traccionando de la coronilla lejos de los pies. Repetimos llevando el aire a la espalda, hombros hacia los talones. Exhalando tracciono. Inspira arriba y exhalo. Otra vez inspiro. Y elongo coronilla. Solo faltan dos veces más. Inspiras. Exhalas. Es la última. Inspiras. Exhalas. Bien. A partir de ahí mantenemos la posición. Hombros lejos de orejas. Espalda ancha. Vamos a coger aire llevando el aire a la espalda. Y exhalando vamos a elevar cabeza y brazos del suelo. Coge aire y mantén la posición. Exhala. Baja. Una vez más. Inspiras. Exhalas. Inspira arriba. Exhalas. Vamos a hacer el ejercicio completo de nada a braza. Vamos a expulsar el aire cuando subimos. Tomando aire estiro los brazos. Y agua en la posición nada a braza. Y exhalando otra vez. Bien. Bueno. Pues partimos en la misma posición de siempre. Hombros lejos de orejas. Espalda ancha. Empezamos traccionando la coronilla lejos de los pies. Manteniendo la tensión en el abdomen. Tomamos aire llevando el aire a la espalda. Y al exhalar eleva el tronco. Tomo aire y nada. Y exhalando bajo. Traccionando la coronilla. Toma aire y saca el pecho. Exhalo. Mantén el cuello largo. Inspiras. Exhalo. Es la última. Inspiras. Y exhalas. Inspira. Mantienes la posición. Y exhalas bajo. Y ahí vamos a la posición de descanso. Sentando sobre los talones. Y estirando los brazos delante. Hacemos dos respiraciones. La última. Subo vértebras, vértebras. Nos vamos a poner en la posición de cuadrupedia, pero ahora apoyando el antebrazo. Pasamos en la posición. Pasamos en la posición. Las rodillas separadas a la anchura de las caderas. Mantenemos los hombros lejos de las orejas, la barbilla, el pecho y el cuello largo. Bien. A partir de aquí vamos a estirar una pierna y luego la otra, manteniendo la tensión del abdomen y controlando que los hombros no se nos encojan. Bien. Para empezar, traccionaremos la coronilla lejos del sacro y mantenemos el cuello largo. Empezamos tomando aire. Exhalando llevo una pierna atrás. Me quedo tomando aire, apoyo los dedos. Exhalando llevo la otra. Mantengo posición, inspiro. Exhalando vuelvo la última. Inspiro. Exhalando vuelvo la primera. Repetimos empezando con la pierna contraria. Coge aire. Exhala y lleva la otra pierna. Apoyo los dedos, inspiro. Exhalo, voy con la otra. Me quedo inspirando. Exhalando, vuelvo la última. Inspiro. Exhalo, vuelvo la primera. Repetiremos. Coge aire. Exhalando, empiezo con la otra pierna. Inspiro. Exhalo, voy con la otra. Inspiramos, quedamos. Exhalando, volvemos la última. Inspiras. Exhalas. Exhala la primera. Repetimos con la otra. Inspiras. Exhalas. Inspira, te quedas. Exhalando, va la otra. Te quedas tomando aire. Exhalando, vuelvo la primera. Inspira. Y vuelvo la otra. Pasamos a la posición de cuadrupedia. Normal. Y empezamos con los dedos de los pies apoyados en el suelo. Coge aire. Y exhalando, despegas las rodillas. Inspirando, estiras al techo. Exhalando, vuelves a doblar. Exhalando, despego. Exhalando, despego. Inspiro, voy al techo. Exhalando, vuelvo. Inspirando, bajo. Otra vez. Exhalando, despego. Rodillas. Inspiro, techo. Exhalando, vuelvo. Inspiro, bajo. En la última. Exhalo, despego. Inspiro, techo. Exhalo, vuelvo. Inspiro, bajo. A partir de ahí me siento sobre los talones. Pusión de descanso. Estira bien los brazos hacia adelante. Bien, empezamos con el tigre. Mantengo la posición. Coge aire y lleve el aire a la espalda. Exhala y empieza a bascular la pelvis, estirando del pubis a la nariz. Sigue como si fuera a hacer el gato. Desplazando el peso hacia adelante, hacia las manos. Manteniendo los hombros lejos de orejas. Hasta apoya la pierna. Codos estirados. Y me quedo aquí tomando aire. Y al exhalar empiezo bajando la cabeza. Redondeo la columna. Y vuelvo atrás. Hasta sentar sobre los talones. Coge aire y lleve el aire a la espalda. Exhalando empezamos basculando pelvis. Desplazando el peso hacia adelante. Manteniendo los codos estirados. Cuello largo. Y nos quedamos tomando aire. Y al exhalar empiezo bajando la cabeza. Redondeo el tronco. Y desplazo el peso atrás. Hasta los talones. Repite dos veces más. Y la última. Y la última. Exhalando. Exhalando. Y te quedas en la cocina de desplazos. Exhala, incorpora la vértebra de la vértebra. Nos vamos a sentar y cruza las piernas en posición de indio. A partir de aquí, si tienes mucha flexibilidad, puedes cruzar una pierna por encima de la otra. Y te vas a desplazar en el lado contrario del pie que está por encima. Si no, no pasa nada. Cruzas en posición de indio normal y haces el ejercicio a cualquiera de los lados. Empezamos con los brazos a los lados de la cadera. Los hombros en línea con la cadera y la barbilla que empuja atrás. Elongamos esa coronilla al techo y mantenemos el cuello largo. A partir de ahí, tomamos aire llevando un brazo al techo, espalda ancha. Exhala y empiezas a traccionar de la coronilla e inclina el tronco, evitando despegar la cadera del lado contrario a donde te desplazas. Lleva el aire hacia las costillas y tracciona lejos de tu coronilla. Y al exhalar regresas a la posición hipártica. Repite. Exhalas. Lleva el aire a las costillas. Exhalas. Sigue haciendo el ejercicio y evita las rotaciones del tronco. Busca la correspondencia de la axila con tu cadera cuando elongas. Y cuando vuelves. Muy bien. Dos veces más. Exhalas. Tracionando. Inspiras. Y exhalas. Es la última. Exhalas. Inspiras. Y exhalas. Los que tengan la pierna posicionada así, hacen el cambio. Los que no, pues podéis seguir como estáis o cambiar el cruce de la pierna que está por delante. Bien. Bueno, pues volvemos aquí. Hombros en línea con las caderas. Abarilla atrás y el cuello largo. Muy bien. Toma aire y lleva el brazo al techo. Mantén esa tracción de la coronilla. Y exhalando empiezas a inclinar sin despegar la cadera del lado contrario. Lleva el aire hacia tus costillas. Inspiras. Y exhalando regresas. Otra vez. Traccionas. Inspiras. Exhalas. Recuerda no perder la tracción mientras tomas aire. Y exhalando. La última. Tracciona. Lleva el aire a costillas. Y exhalas. Muy bien. A partir de ahí vamos a estirar las piernas por el suelo. Y mantendremos las piernas juntas. O si quieres la puedes separar un poco a la altura de tus caderas. Y a partir de ahí los hombros van a estar a la posición de cruz. Con las palmas de las manos apuntando hacia adelante. Mantén los hombros en línea con tu columna. Mantén el cuello largo. Recuerda si al sentar con las piernas estiradas estás muy hundido hacia atrás. Siempre tienes la posibilidad de doblar un poco tus rodillas. O ponerte un alza debajo de los glúteos. Bien. La posición que te resulte más cómoda. ¿De acuerdo? A partir de aquí tu cuello largo. Y vamos a hacer las rotaciones de tronco. Recordando que no los vamos a combinar ni con extensión ni con flexión. Vamos a imaginar que somos un tornillo que afloja. Que gira en su propio eje a la vez que crece al techo. Hacia un lado y hacia el otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues posicionamos los hombros. Barbilla el pecho, cuello largo. Y empezamos tomando aire. Exhalando, traccionamos. Desde la coronilla. Eso es. Y ahora giras a tu derecha tomando aire. Ves en crecer. Y al exhalar vuelves al centro creciendo más todavía. Tus hombros hacia abajo. ¿De acuerdo? Tomas aire al otro lado. Y exhalando vuelves al centro. Al otro lado otra vez. Y exhalando vuelvo. Cuello largo. Inspirado al otro lado. Y exhalas. Una más a cada lado. Y exhalamos. Y la última. Y exhalas. Y relajo los brazos al lado del cuerpo. Muy bien. A partir de ahí, nos vamos a poner en la posición de lado. En esa posición vamos a buscar que el brazo esté en línea con el cuerpo. Y que las piernas estén muy estiradas. Bien. Bien. Recuerda que tu hombro de abajo debe estar lejos de la oreja. Y tu cuello largo. La cadera tiene que estar en línea. Y la de arriba y la de abajo. Y tenemos que traccionar de la pierna de arriba un poquito más lejos. Mantén la tracción de ambas piernas. Mantén la coronilla lejos de tus pies. Bien. Si todavía no controlas la posición y los balanceos de la cadera, puedes empezar el ejercicio con la mano delante del pecho. Si ya tienes más control, puedes apoyar la mano en la misma línea de tu cuerpo. O así mismo estirarla al techo. Donde más cómodo te resulte. Bien. A partir de aquí, vamos a tomar aire. Mantén el cuello largo. Y exhalando elevamos las dos piernas. Inspirando bajo. Y exhalando elevamos las dos. Inspirando bajo. Y exhalando elevamos las dos. Inspirando bajo. Y exhalando elevamos las dos. Manténlo ahí. Alterno bien. Inspiro. Un, dos, tres, expulso. Tres, inspiro. Un, dos, tres, expulso. Tres, inspira. Un, dos, tres, expulso. Para y coge aire. Y exhalando bajas. Bien. La pierna de abajo va a estar doblada. Y vamos a apoyar la pierna de arriba con el pie en el suelo de momento. Bien. La mano la puedes poner como siempre delante del pecho. O en la cadera. O al techo. Lo que más cómodo te resulte. ¿Vale? Mantén la tracción de la coronilla y mantén el suelo pélvico y trasraso recogido. Coge aire y eleva la pierna a la altura de tu cadera. Y exhalando tracciones del pie lejos de la coronilla. Bien. A partir de ahí. Coge aire y doble la rodilla. Estira adelante. Exhalando vuelve atrás. Coge aire. Adelante y exhalo. Coge aire. Exhalo. Y la última. Exhalo. Y bajo la pierna. Vamos a cambiar de lado y vamos a repetir los mismos ejercicios que hemos hecho de este lado. Bien. Vamos a tumbar. Con el brazo en línea. Con el cuerpo. Las piernas estiradas. Manteniendo el hombro lejos de la oreja. Bien. Recuerda que en esa posición tenemos que tener los pies ligeramente por delante. Tenemos que poder mirarlos desde donde estamos. ¿De acuerdo? El brazo. Vuelvo a repetir que puedes tener la misma línea del cuerpo al techo delante del pecho. Bien. A partir de ahí. Empiezo con la tracción de la coronilla y del pie de arriba. Y luego tracciono todo el cuerpo en sentido contrario. Mantengo la posición y la tensión de suelo pélvico y transverso. Tomamos aire y llevando el aire a la espalda. Y exhalando, elevo las dos piernas. Inspirando, bajo. Y al exhalar, elevo. Inspirando, bajo. Y al exhalar, elevo. Inspirando, bajo. Y al exhalar, elevamos y mantenemos la misma posición. Alterna. Inspiro. Un, dos, tres, expulso. Tres, inspiro. Un, dos, tres, expulso. Dos, tres, inspiro. Tres, expulso. Un, dos, tres. Para y cojo aire. Y exhalando, bajo. La pierna de abajo va a estar más dobladita ahora. Y la de arriba, de momento, apoyando en el suelo. Mantén la cadera alineada. Y varía la posición de la mano como más cómodo sea. ¿Vale? Traccionamos de la coronilla y evitamos sacar la barbilla demasiado hacia delante. Me quedo tomando aire. Exhalando, subo. Inspirando, doblo la rodilla y empiezo a dar una patada hacia delante. Y exhalando, voy atrás. Inspirando, doblo la rodilla. Patada adelante y exhalo, voy atrás. Inspirando, doblo. Patada, exhalo. Y la última, inspira y exhala. Y bajo la pierna. ¿Bien? Bueno, vamos a tumbarnos boca arriba. Y apoya los pies separados a la anchura de tus caderas. ¿Bien? A partir de ahí, vamos a hacer la preparación al puente. Ahora, ya no vamos a bascular la pelvis y subir. Sino que vamos a subir la pelvis en posición neutra. ¿Bien? Bueno, pues mantenemos la posición neutra de la pelvis. Palmas de las manos mirando al suelo. Hombro lejos de orejas y anchura de la espalda. A partir de ahí, cuello largo. Crecemos de coronilla. Empezamos con la contracción al suelo peli. Y transverso. Tomamos aire dejando que las costillas se abran. Y al exhalar elevamos en posición neutra. Cojo aire y despego el talón. Exhalo y despego la punta. Cojo aire y bajo punta y luego talón. Y exhalo, bajo. Exhalo. Inspiro. Exhalo, elevo. Inspiro, despego el talón contrario. Exhalo la punta. Inspira y mantén. Exhala. Volvemos a repetir. Inspiramos. Exhalamos, elevamos en el otro. Inspiro, despego el talón. Exhalo, despego el talón. Inspiro, apoyo el talón. Exhalo, bajo. Dispiro. Inspiro. Exhalo, subo. Inspiro el talón. Exhalo, punta. Inspiro, vuelvo a apoyar Exhalo, bajo Nada más a cada lado, inspiras Exhalas Inspiras talón Exhalas, punta Inspiras, bajas Exhalas, bajas La última, inspiras Exhalas Inspiras talón Exhalas Inspiras, bajas Exhalas Llevamos las rodillas al pecho Y balanceamos a una y a otra Paramos en el centro, abremos los brazos Y echamos las piernas al lado Volvemos al centro Y vamos al otro lado Volvemos al centro Exhalamos la braza una y suena la otra Vamos a cambiar de piernas Así que primero subimos la otra Abrazamos Y luego bajamos la anterior Bajamos la pierna que tenemos de arriba Estiramos todo el cuerpo Damos una vuelta las manos Y crecemos Llevando las manos y los pies En el sentido opuesto Sigue tracenando Muy lejos Más, 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 más Sigue estirando Sigue estirando Una pena menos Estira un poquito más lejos Sigue creciendo Estira Estira, 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 estira Estira, estira Y relajas Vuelta boca abajo Coges un pie detrás de los glúteos Y estira Muy bien Ya queda menos Vale Vamos a cambiar Vale Bajas la pierna Nos ponemos de rodillas Sentamos la punta de los pies Y vamos de atrás Inspiras Y exhalando Y regresas A la posición erguida Rodillas Apóyamos una pierna delante La rodilla Lo más estirada Que mantengas El apoyo del pie Y vamos adelante Empuja con tus glúteos Hacia el talón Que está delante Sigue estirando De tu coronilla Hacia el techo Eso es Vale Vamos a hacer el cambio Pongo esa pierna atrás Y estiro la otra pierna Alante La rodilla Lo más estirada Que puedas Apoya el pie Y vamos adelante Mantén la posición Empujando tus glúteos Hacia el talón Que está delante Tracionado De tu coronilla Alante Y el techo Evita Encoge los hombros Sigue estirando Y vamos atrás Apoyamos los dedos De los pies Las ponemos en el suelo Y pasamos a cupillas Cogemos aire Cogemos aire en esa posición Exhalando Dejo caer la cabeza Empujo el sacro Al techo A la vez que estiro Rodilla Y bajo talón Mantengo la posición Tomando aire Exhalando Relajo Con las tensiones Con las tensiones Y expiras Exhalas Exhalas Y expiras Y exhalas Y empiezas a desarrollar el tronco A salida con los hombros Y los brazos Y a partir de ahí Punta de los pies Mirando hacia afuera Piernas juntas Bien Vamos a tomar aire Y al exhalar Relajo Y tracciona De la punta De los dedos De las manos Al suelo Mantengo la posición Hombro lejos de orejas Crece de coronilla Y respira Exhala Longas Inspiras Exhalas Sube los brazos Toma aire Junta piernas Exhalas Y con los hombros Y fuera Muy bien Esta ha sido nuestra sesión de hoy Te espero en la siguiente ¿Vale? Muchas gracias Gracias Gracias